Hola a todos y bienvenidos a un video nuevo de película donde aprendemos 10 expresiones árabes de una película o una serie en árabe estándar Hoy tenemos la serie animada Sali Sali Sé que todo el mundo conoce a esa chica como Sara pero en la versión árabe y con el doblaje árabe cambiaron su nombre a Sali y no sé por qué Comencemos con estas dos frases أنا شاكرون لك من أعماقي قلبي على قبول رغباتنا يا أني سمنشين على الرحب والساعة من أعماقي قلبي من أعماقي قلبي desde el fondo de mi corazón على الرحب والساعة على الرحب والساعة أنا شاكرون لك من أعماقي قلبي على قبول رغباتنا يا أني سمنشين على الرحب والساعة هل تذكر هل تذكر record us أريد فقط أميلي بإحضار خزانة ملابس وبعض الأثاث إذا لم يكن لديك مانع بالتأكيد تستطيع ذلك تشرفت بمعرفتك تشرفت بمعرفتك mucho gusto y la respuesta es تشرفنا el gusto es mío لم أعرف على نفسي أنا أميليا أنا الأخت الصغرى للمربية ومعلم تشرفت بمعرفتك تشرفنا لم أعرف على نفسي أنا أميليا أنا الأخت الصغرى للمربية ومعلم تشرفت بمعرفتك تشرفنا Y terminamos con cuatro modos de decir por favor. Raja-an. Raja-an. Núal-án, raja-an, ariní el guurfa tal-muchasasalíl-anisá. Núal-án, raja-an, ariní el guurfa tal-muchasasalíl-anisá. Lut-fan. Lut-fan. Jahazt el guurfa, ¿a leyesa que dálik? Núal-án, raja-an. Núal-án, ariní el guurfa tal-muchasalíl-an. Jahazt el guurfa, ¿a leyesa que dálik? Núal-án, ariní el guurfa tal-muchasalíl-an. Lut-fan, ariní el guurfa tal-muchasalíl-an. Min fadlic. Min fadlic. Min fadlic. Aşharu an al-atáth ya n'quosu bazo al-áxayá. Min fadlic. Aşharu an al-atáth ya n'quosu bazo al-áxayá. LOW SAMEHTUM. LOW SAMEHTUM. KUNNA BINTIDARIKUMA MENZU FATRA, TEFODDLU LOW SAMEHTUM. KUNNA BINTIDARIKUMA MENZU FATRA, TEFODDLU LOW SAMEHTUM. Espero que les haya gustado el video y la serie. Gracias por mirar. Saludos.